Como es David Cano, socio de Asesores Financieros Internacionales. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por tu invitación y muy amable en tu presentación. Muchas gracias, Daniel. Un gusto siempre hablar contigo porque además lo bueno de hablar con David es que siempre tiene una perspectiva que merece la pena analizar porque incluye no solamente lo que está pasando en nuestro país, sino en el resto del mundo. Cuéntanos un poco una visión general hacia España de qué es lo que estás viendo en cuanto al entorno macroeconómico y luego hablamos un poco sobre mercados. Muy bien, pues hay botella medio llena o medio vacía porque es verdad que la economía mundial está perdiendo dinamismo, estamos notando ya los efectos del endurecimiento de la política monetaria, de la realización del comercio mundial, de unos cuantos meses, de unas materias que hay más altas, pero la pérdida de dinamismo tal vez no está siendo tan intensa como nos podíamos temer hace unos cuantos meses. Por lo tanto, pérdida de dinamismo, sí, pero no tan intensa como nos temíamos. moderación de la inflación en Estados Unidos, sí, pero no en el área euro. Y bancos centrales que poco a poco se están acercando al final, en nuestra opinión, de la subida de los tipos de interés, pero todavía queda algún margen adicional para asistir a esas elevaciones de los tipos. Por lo tanto, no sería muy bien decirte cuál es el balance que tenemos que extraer porque hay noticias positivas, pero es obvio que hay otras que no lo son tanto. Me parece muy interesante lo que comentabas sobre ese proceso de subida de tipos. Los bancos centrales han llevado a cabo la subida de tipos más rápida de los últimos 30 años, por lo menos, ¿verdad? Y es verdad que probablemente la parte de subida de tipos esté cerca de completarse, o por lo menos descontada por el mercado, no sé si lo ves tú de esa manera. ¿Cómo ves que el mercado descuenta la contracción cuantitativa, es decir, la reducción del balance de los bancos centrales? Muy bien. Muy de acuerdo en que la subida de tipos de interés ha sido, yo diría, prácticamente inédita. Nunca habíamos visto, desde luego, en la historia reciente una subida tan importante en un periodo tan corto de tiempo, que eso es lo que al final ha llevado a la curva de tipos, a todas las referencias de deuda pública y de renta fija privada, a subir de 300 puntos básicos y, por eso, tener pérdidas en bonos en la zona del 10 o del 15%. Nunca habíamos tenido esas pérdidas en renta fija porque nunca habíamos tenido la subida de los tipos de interés porque, seguramente, nunca habíamos tenido ese repunte de las tasas de inflación que hemos observado en estos últimos meses. Y ese es un elemento que ha distorsionado notablemente a los mercados financieros. Los bancos centrales nos dicen, o entendemos, que acercándose a un tipo de interés neutral, un tipo de interés más o menos en línea con la media histórica y en línea con la inflación, que seguramente se decidan dar una pausa, decidan esperar a ver qué pasa con los efectos de segunda ronda, con el tiempo que necesitan la subida de tipos de interés para impactar sobre la economía. Por lo tanto, la primera fase de su normalización de la política monetaria sería subir los tipos de interés y ponerlos en línea con una tasa neutral, 3% en Europa, siempre 2 puntos porcentuales más en Estados Unidos, 5% y, a partir de ahí, ver qué pasa con la inflación y ver qué pasa con la desaceleración económica. Y hasta ahí la parte más convencional de la política monetaria. Pero tú has señalado muy bien. Bueno, ya, pero ¿qué pasa con la no convencional? ¿Qué pasa con ese experimento monetario que ha sido la creación de una enorme cantidad de dinero por parte de los bancos centrales en el famoso QE? ¿Va a haber QT? ¿QT es la reducción del tamaño del balance? Bueno, pues aquí pensamos que no. O que va a ser muy, muy, muy débil. En el caso del BCE ya no lo está diciendo, no tiene mucha intención de reducir su volumen de deuda. Es verdad que sí puede reducir algo la inyección de liquidez a las entidades financieras, pero va a ser muy pequeñito. En el caso del Banco de Inglaterra ya hemos visto que cuando ha intentado hacer algo de QT, bueno, pues ha tenido que recular. Y en Estados Unidos, teóricamente sí está en marcha un proceso de reducción del tamaño del balance. Sí que está en marcha un QT. Está siendo un ritmo muy, muy, muy débil. Por lo tanto, cuando uno analiza qué pasa con la política monetaria, es verdad que la convencional ha dejado de ser tan expansiva. Se ha ido a una zona neutral. No diría una política monetaria restrictiva. Y en la no convencional, en lo que tiene que ver con el tamaño del balance, tenemos que esperar, pensar, que va a seguir siendo muy expansiva. Porque la reducción del tamaño de los balances, especialmente en Europa, va a ser muy débil. Por lo tanto, podríamos decir, desde un punto de vista de la política monetaria, esta va a seguir siendo, no sé si decir expansiva, pero desde luego no va a ser contractiva. Una política monetaria acomodaticia, claramente, porque si no se da esa reducción, o por lo menos es muy moderada el balance de los bancos centrales, y a la vez se descuenta ya la subida de tipos y se espera, obviamente eso tiene implicaciones importantes para los mercados. ¿Vosotros dónde veis oportunidades en los mercados en estos momentos ante ese escenario de cumplirse? Muy bien. Pues efectivamente, si la política monetaria ya no va a ser mucho más restrictiva, si hemos llegado, vamos a llegar a una meseta en los tipos de interés, luego ya tendríamos que hablar si va a haber bajadas o no en el 2024 o retomarían las ingresas subidas, con que se queden estos tipos de interés, de nuevo, por fin, por primera vez en la última década, podemos encontrar tipos de interés, podemos encontrar bonos que nos pagan entre un 2, un 3, un 4, un 5 y hasta un 7%. Es la primera vez en muchos años que vemos que la renta fija paga. Y esto para nosotros es muy importante. Y consideramos que un activo, un bono medio, de toda la gama, de todo el universo de bonos, cojo uno medio, que es un bono que nos puede pagar un 4% a 10 años. Es la primera vez que encontramos esta posibilidad. Y a nosotros nos parece que es un tipo de interés atractivo. ¿Por qué? Porque nuestra tesis central es que la inflación sí se va a ir moderando y que la media de los próximos 10 años, la tasa de inflación va a ser del 2%. Y por eso nos salen las cuentas. Nos salen las cuentas comprando un bono a 10 años al 4% porque pensamos que la inflación media de los próximos 10 años va a ser del 2%. Quien considere que no, quien considere que todavía queda mucho tiempo para asistir a un punto de inflexión en la inflación, o quien considere que la inflación media en la próxima década va a ser más alta que ese 3% o que ese 4%, entonces todavía tendrá que esperar a comprar bonos. Y tendrá que esperar el liquidez. Porque si los tipos siguen subiendo, porque los bancos centrales son incapaces de controlar la inflación, la bolsa seguirá corrigiendo. Nuestro escenario, como digo, no es ese. Nuestro escenario es que los bancos centrales poniendo los tipos de interés nominales en zona neutral o la propia pérdida de dinamismo de la economía mundial, la inflación se va a reconducir. Ergo, tiene atractivo comprar renta fijada. ¿Y qué tiene sentido comprar renta valiable? Bueno, aquí de nuevo para los perfiles más arriesgados. Yo creo que esto es importante señalarlo porque es verdad que la renta valiable ha corregido de forma importante, ha corregido un 20%, pero es verdad que los ratios de valoración de la bolsa no son ningún chollo. La bolsa está cotizando en niveles, medios históricos. Y por lo tanto, para comprar renta valiable es decir, un perfil de riesgo evidentemente muy superior. Si tu perfil de riesgo no es elevado, entendemos que en la renta fija por fin, después de, yo diría que prácticamente una década, podemos volver a encontrar tipos de interés relativamente atractivos. Bueno, pues muchísimas gracias, David. Es un gusto charlar contigo. Ya sabes que estás en tu casa, o sea que volveremos a escuchar tus ideas. Pero es importante ver eso, efectivamente. Es el proceso de normalización y lo que ya tiene descontado el mercado lo que puede generar importantes oportunidades de inversión, sobre todo cuando ya se ha empezado a reducir cierta sobrevaloración en los activos de riesgo. Muchísimas gracias, David, y hasta la próxima.